DADDY YANKIE está más que listo para presentar su mega concierto en la ciudad de Miami este fin de semana. Él y Don Omar harán vibrar a sus fans tal y como lo hicieron hace unos días en Nueva York. Me acompaña Gino del Corte, quien conversió con él. ¿Cómo está mi querido? ¿Cómo estás tú primero? ¿Y cómo está mi querido DADDY YANKIE? Bien, obviamente mi carrito es nervioso porque ya nace el baby, pero ya el miércoles si los quiere. Hacía horas. Pero te comento que, pues obviamente el cangre está más que listo para iniciar un combate musical junto a su eterno rival Don Omar. Y por lo que hablé con él, pues este será un concierto para la historia, Medgaro. Así que vamos a ver. DADDY YANKIE lista motores para el mega concierto que dará este fin de semana en Miami con la gira de Kingdom, donde junto a Don Omar harán vibrar al sur de la torera, algo no muy diferente a lo que se vivió hace unas semanas en el Madison Square Garden. Una presentación única y memorable round for round con toneladas de equipo y efectos especiales complementará esta batalla, donde los guantes serán sustituidos por micrófonos, lírica y ritmo, haciendo una noche inolvidable, pero a veces las apariencias engañan, y a pesar de que los demos juntos, no todo lo que brilla es oro. Siempre existe una rivalidad entre Don Omar y DADDY YANKIE, eso nunca va a cambiar. Somos muy competitivos el uno con el otro. Como le hemos dicho anteriormente, nosotros somos dos profesionales, pero no tenemos ningún tipo de amistad, ¿me entiendes? Nosotros salimos a hacer nuestro trabajo, que el público reciba todo el insumo de nosotros, pero la competencia es real. El cangri, como se hace a llamar, es uno de los hispanos más influyentes a nivel mundial, con más de 11 millones de discos vendidos, y más de 38 millones de seguidores en sus redes sociales. Demostrará por qué es el pionero del género urbano y que ha contagiado todos los rincones del planeta. Somos dos gallos, nos gusta la competencia, nos gusta competir el uno con el otro, y creo que el deporte es sano. Es como estar en un rin de boxeo, no somos enemigos, somos oponentes. Y dentro del deporte se queda en la competencia de The Kingdom, y así lo proyectamos, es real. A pesar de que siempre se ha dicho que ha existido una rivalidad entre ellos, nuestro coach de La Voz Kids reconoce una virtud de su colega. Siempre nos hemos mantenido al margen, pero creo que es mejor así, porque cada vez que lo hacemos es vamos a trabajar y ya, ¿me entiendes? Y uno no está aquí para ser amigo, sino para hacer trabajo. Don Omar es el don de la interpretación, sin duda, sí, claro, claro. Él tiene una interpretación, papá Dios le dio un don muy especial en términos de la interpretación. Pues ahí tenemos mi Edgardito, ¿no? La verdad que a veces la rivalidad va fuera del escenario. Y además sí se vale, sí se vale como él lo define. Cuando son dos atletas que se dedican a la misma disciplina, sí existe una competencia. No se odian, no hay malos sentimientos, no hay ninguno. De hecho, tan no se desean malas cosas, que él dice, papá Dios le dio el don de la interpretación a don Omar. Así es, porque además sabemos que Daddy Yankee es muy humilde, es muy buen ser humano, pero definitivamente fuera del escenario no hay nada de amistad. Está bien. Se evitan. Está bien, eso se vale, eso se vale. Así les funciona. Muchísimas gracias, mi querido Gino. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.